Amigos, qué bueno que estén conmigo. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar con ustedes en esta tarde. Y qué programa les tengo, señores. Hoy vamos a hablar, claro, con una de nuestras televidentes que nos trae una gran preocupación a través de su carta. Su hermana, a sus ojos, ha cometido un gran, gran pecado. Y ahí está entre la espada y la pared. Si a echarla de la casa, la verdad tiene la familia en contra y se ha creado tremendo, como decimos en cubano títingo, no nos lo pueden perder, señores, eso es tremendo. Además, ustedes han escuchado mucho de esto del autismo, ¿verdad? En los muchachos, el aumento del autismo, de dónde viene, de dónde sale eso. Hoy vamos a aprender muchísimo sobre eso porque una reconocida periodista, Sofía La Chapelle, nos va a hablar del autismo no solamente como periodista, sino siendo madre. Ella es madre de dos hijos que tienen esta condición. Y eso la ha hecho a convertirse a ella ahora en una gran activista. Y también me tiene un reto especial para mí y para todos nosotros. Creo que está bien, bien interesante. No se lo pueden perder. Esto es solo parte de lo que le tengo preparado para este día porque tenemos cosas bellas en este programa. Y ahora en una imagen habla más que mil palabras. Los límites están en nuestras mentes, señores. Vean esta hermosa imagen. Esto me recuerda a la frase esa de Frida Kahlo. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y miren esta imagen, señores. La he bautizado Bienvenida a este mundo, a este mundo pandémico. Vean esto, señores. ¡Qué belleza! Es un saludo entre el bebé que está en su incubadora y su papá. Es con un fist pump. ¿Cómo le dicen eso? Fist pump, algo de eso. El puñito. En español le dicen puñito. Y en esta imagen, señores. El amor y la amistad que une a un niño con su perrito. ¡Qué cosa tan bella! Vean esto, por favor. ¡Ay, Dios mío! Parece que han regresado al veterinario y le están preguntando, a ver, ¿cómo te trataron? Con esa cosa que le ponen a los perros a veces, que uno sufre por ellos, ¿verdad? ¡Ay, señores! Y tenemos que reírnos un poco, ¿verdad? Saben que el famoso Charlie Chaplin decía algo muy importante. ¿Se acuerdan de Charlie Chaplin? El gran actor y productor de la era de las películas silenciosas. Así es. Bueno, él dijo, un día sin risa es un día malgastado. Así que no vamos a gastar el tiempo, vamos a reírnos, ¿verdad? Sí, señores. Cuentan que un médico le pregunta a su paciente, ¿ha seguido mi consejo de dormir con la ventana abierta? Sí, doctor, ya llevo una semana durmiendo con la ventana abierta. Entonces, le dice el médico, ya se te ha desaparecido el asma por completo. ¡Ay, no, doctor! Yo sigo con el asma, pero lo que sí se ha desaparecido es mi reloj, mi televisión, mi computadora y mi celular. Mi consejo, señores, mi consejo. Cierren las ventanas, por favor, y las puertas. Esto es Hablando Claro con el Padre Alberto. Amigos, hoy quiero tocar un tema muy importante y vamos a hablar claro. Se trata del autismo. Hoy nos acompaña una reconocida periodista, quien ha sido galanada muchas veces con sus premios, por su trabajo. Ella, a pesar de su trabajo y su profesionalismo, le ha tocado ser madre de dos niños con autismo y es directora hoy de la Fundación Un Paso a la Vez, que está dedicada a ofrecer información, educación y motivación a padres con hijos especiales. Bienvenida, Sofía Lachapel. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Para mí es una bendición. Una bendición poder estar en su programa, pero también hablar de lo que se ha convertido en mi propósito de vida. Bueno, Sofía. Una misión, un propósito. Gracias por eso y te voy a decir la verdad. Cualquiera que esté sobre la faz de la Tierra hoy tiempo, en el siglo XXI, ha escuchado que hay un aumento del autismo tremendo. Yo sé que los porcentajes son altísimos. Un experto me decía el otro día que de tantos niños que nacían, tantos venían con autismo y que es algo muy real. Explíganos tú, para aquellos que no saben realmente de qué se trata, qué es el autismo. Bueno, el autismo, gracias a Dios, en los últimos cinco años se ha hablado bastante y las redes sociales están jugando un papel importante. El autismo es una condición de vida. Es una condición neurológica que nacen, algunas personas nacen con esto. Yo no quisiera decir un número en específico, porque precisamente como usted dijo, las estadísticas siguen aumentando y no es para alarmarse. Yo no quisiera que la gente se alarmara. Yo quisiera que las personas nos concentremos en las soluciones, porque hay muchas soluciones, como para todo en la vida. Siempre hay solución, ¿verdad? Ahora bien, el autismo ha presentado ya por más de 20 o 30 años de investigación ciertos síntomas. El autismo es una condición que afecta los sentidos, la forma de socializar, la forma de hablar, la forma de sentir, de tocar. Es impresionante como esta condición de vida viene a revolucionar los cinco sentidos y también la manera en que estos seres humanos tratan de entender este mundo que nosotros las personas típicas supuestamente entendemos. No es una enfermedad. Yo quisiera también quitar ese mito de gente que piensa que esto se pega. Hay muchos tabús, hay muchos mitos y deberíamos, y me encanta, que los medios de comunicación están hablando más de derribar esos mitos. No tiene que ver para nada. Que si usted es rico es pobre, que si vacunó a su hijo no lo vacunó, que si fue una persona maltratada o no, nada de eso. Háblame un poco, porque tú como madre, ¿cómo fue que detectaste que había algo, que algo estaba pasando? No sabías, me imagino, que era autismo, pero ¿cómo lo detectaste? Como todos los padres deberían detectar, yo puse mi propio ejemplo de vida. Hay un pequeño programilla por allí que quizás lo puedan tener algún día que yo grabé con cámaras en mi casa, que se llama Conoce Mi Mundo. Lo detecté como dicen los expertos que lo hagamos. Eso que parece raro, es algo tan sencillo como usted sabe quién es su hijo y usted sabe como cualquier otro niño cuáles son los pasos que deben ir dando, que si al año debe de estar hablando, que si debe de gatear, que si debe de interactuar y jugar con otros niños. Y a medida que vamos viendo entre los uno a tres años que es la edad promedio que hablan estos expertos, uno ve que algo es raro. Esa es la palabra que usamos los latinos. Algo raro tiene mi hijo. Y a veces nos quedamos callados y lo ocultamos por miedo, por lo que sea. Mire, si algo raro tiene su hijo es que algo raro le está pasando. Se lo voy a resumir tan fácil como eso. Insístale a su pediatra. ¿Qué le pasa a mi hijo que no juega, que no socializa, que no tiene contacto visual, que parece un niño hiperactivo, malcriado, o quizás es un niño demasiado tranquilo? Los extremos, ninguno son buenos. Y ahí es donde radican esos síntomas. Ahora, hay distintos niveles de autismo, ¿verdad? Porque yo creo que eso es importante que la gente lo sepa. Tener autismo no significa que siempre se va a manifestar de la misma forma. Para nada. El autismo lo simbolizan las piezas de un rompecabezas. Imagínense ustedes. Lo complejo es por el tratamiento, pero también los diversos tipos. Hay cuatro específicos por ahora. Eso es debatible también. Está el autismo de alto funcionamiento o bajo, que es ese autismo que quizás nos presenta de manera tan severa o marcada esos síntomas. Además, está el autismo medio, que ya presenta un poquito más de repetición, de cosas que usted dice, pero caramba, me lo hace diez veces al día, ¿no? Para darlo de manera sencilla, que el público lo pueda digerir. Está el autismo severo. Y esto es importante que sepan, que ya científicamente he comprobado. El autismo severo presenta un daño cerebral. Aquí arribita en la cabecita, algo no funciona, y eso se puede ver en una tomografía. Por eso es importante que sea un neurólogo. Cuando hay autismo severo, sí se puede mejorar la calidad de vida de ese ser humano. Pero los padres tienen que aprender, ya luego de un diagnóstico severo, que hay cosas que no va a poder lograr, pero no significa que no pueda mejorar su estilo de vida. Y está el autismo que es debatible, que se llama el Asperger, que son estos individuos genios, súper dotados, por así decirlo, que están asombrando al mundo, y que hay muchos de ellos, donde sí siguen siendo individuos raros, como le dicen. A mí no me gusta usar esa palabra. Pero este programa, en todo lo que trato de hacer, son para que nos eduquemos todos, más no ofendernos, ¿verdad? Esos chicos tan genios, tan genios que están asombrando a la humanidad. Es increíble. ¿Qué tú le recomiendas a los abuelitos que nos están viendo, a los padres de familia que nos están viendo, que sospechan, ¿no? Algo no está bien con mi hijo, he escuchado del autismo. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tú diste, o cuáles recomiendas tú que sean los primeros pasos? Yo quiero hablarle directo, y me encanta que sea usted que esté haciendo esta entrevista, porque yo le quiero pedir un favor a usted al final, para nuestra comunidad latina, que sé que hay muchos que lo siguen y le respetan. En la parte de lo que es la iglesia. Pero para esa pregunta que me hizo, lo primero que tenemos que hacer, señores, latinos, latinos, tenemos que dejar la vergüenza. Tenemos que dejar, esconder, esconder a nuestros hijos porque algo raro tienen. Tenemos que abrir la boca, tenemos que hablar, tenemos que buscar ayuda. Porque esos primeros pasos es reconocer que algo tiene mi hijo, que es diferente a los demás. Tan pronto tengamos esa aceptación, quizás no, hay un proceso psicológico y también espiritual, pero aceptar que algo raro está pasando, ir corriendo donde un médico, donde un amigo o un familiar que te apoye para ir a buscar el consejo médico. No podemos buscar el consejo de nadie más que no sea un grupo de médicos especialistas ya, especialmente en Estados Unidos. Latinoamérica es otra historia y aunque estamos dando pasos leves, estamos caminando. Pero en Estados Unidos, si usted está, vaya a su médico y dígale, yo creo que mi hijo algo tiene, no sé lo que es, pero no se quede callado. Háblame un poco de tu libro, Un Superhéroe Especial. Bueno, ahí está el libro. Ese es mi bebé. Un bebé porque me costó, me costó mucho. Porque cuando yo escribí ese libro en el año 2011, ya hace 10 años, y yo lo llevaba por las escuelas aquí en el condado de Miami-Dade y en Estados Unidos, en todas partes, en Latinoamérica, me decían qué lindo el libro, más nada. Hoy día, hoy día ese libro está dentro de todas las escuelas de Estados Unidos, gracias a Scholastic, como una guía de detección temprana. No es un simple cuento, es una guía para todo, para el más experto y el menos experto, y hasta para los niños, de cómo mirar, qué le pasará a este superhéroe. Incluso no usamos nombre, ni apellidos, ni razas, ni colores. Usamos síntomas. Y dice una página, por ejemplo, pareciera que tu amiguito no te escucha, que no te mira directamente a los ojos. Cosas así que de una manera agradable, amigable, de todos, quien quiera que lo pueda tener, pueda decir como uno, dos, tres, una guía práctica. Y estuvo trabajado por expertos, por científicos, por terapeutas, y diseñado para que todos, sin importar dónde nos encontremos en el planeta Tierra, podamos tener una guía práctica. Yo creo que esto es tan importante que la gente lo sepa, y estamos en tiempo de vacunas y de COVID, y hay gente que todavía jura y perjura que el autismo es por las vacunas. ¿Qué se hace con eso? Yo les voy a dar... Miren, yo les voy a decir lo que yo creo, como madre, no es Sofía la periodista. Están hablando con una madre y una activista. Quiero que la periodista... Yo la dejo engavetada para otras cosas en estos temas. En África, en otros países del mundo, en la selva Amazonía, donde sea, no hay vacunas y hay personas con autismo. Entonces, quizás ahí hay una respuesta. Entiendo muchos padres que tienen esta angustia, esta pregunta, pero les digo el ejemplo. Se ha detectado, y porque hay personas que han ido a buscar, y por la razón que sea, que hay personas en países que no nunca los han vacunado, nunca, y tienen la condición de autismo. Yo he estado en Naciones Unidas, para Alberto, yo he estado en grupos mundiales hablando de este tema. Yo estuve en el Vaticano con el papá, allí, en el año 2014, hablando de autismo, que fue la primera vez que se abrió el Vaticano para esto. Y no hay un consenso de qué es el autismo, de por qué. Todavía tenemos mucho que aprender. Que no se enfoquen en el por qué, me disculpa, que no se enfoquen en el por qué pasa, sino que trabajen porque hay herramientas. Ayúdame brevemente a saber qué podemos decirle a los latinos, especialmente tú querías que te hiciera un favor con la comunidad latina, y lo quiero cumplir. Muy importante, más allá que la comunidad latina, en las iglesias. Precisamente en ese congreso mundial, en el Vaticano, en el 2014, se le hizo un llamado a todas las iglesias del mundo, católicas, cristianas, cualquier iglesia, que una de las partes más lastimadas de las familias con autismo es que no pueden ir a los servicios. Se le solicitó a todas las iglesias en el mundo, en la parte física, en los templos, que habilitaran un pequeño salón para que sus padres con sus hijos con autismo pudiesen ver y escuchar el servicio, cualquiera que sea, sin interrumpir a los demás en su parte de paz, pero tampoco ellos fueran expulsados o se sintieran mal. Y yo les pido, de verdad, que todas las iglesias lo hagan. Muy pocas lo están haciendo. Es un llamado que se hizo en el año 2014 y todavía no se ha cumplido y ojalá, por el favor de Dios, así sea. Qué bueno que lo digas. Eso es necesario, justo y necesario. Gracias, gracias por estar con nosotros y te felicitamos, de verdad. Te felicitamos por esto que estás haciendo. Señores, un tema tan importante. Y ustedes no se vayan, que regresamos aquí con más en Hablando Claro con el Padre Alberto.